Desde Navolatovenco Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el que libre Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, 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 mamá por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro Un negro pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rajo a la muerte Ay, 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 mamá por Dios Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el que libre Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, 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 mamá por Dios Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una que ande sola Y quien no tenga marido Y quien no tenga marido Van a estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelito Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video